El 24 de febrero, muchas gracias, me desperté como un día cualquiera y al abrir el WhatsApp, que creo que es lo primero que hacemos todos, vi un mensaje en el grupo familiar que eran varios audios seguidos de mi tía, en los que con voz temblorosa explicaba que estaban saliendo de Mariupol. Es muy complicado hablar de un conflicto que te toca tan de cerca, es muy complicado escribir artículos en los que hablas de la muerte de tu abuelo, mi abuelo murió en marzo de este año durante la guerra, tuvo un funeral rápido por si los soldados les disparaban porque estaban en un cementerio que es un lugar abierto. Llevamos ya casi cuatro meses leyendo unas noticias que evidentemente han pasado de ser portada a estar muy, muy abajo en la mayoría de los periódicos y en muchas ocasiones a cerrar informativos casi, porque ya es un tema que nos acabamos acostumbrando a la tragedia y sobre todo lo que no queremos es seguir desayunando con la tragedia ajena. Nunca dejas de ser extranjera, nunca dejas de ser inmigrante y tienes que llevarlo lo mejor posible y saber que es lo que te ha tocado en esta vida.